Bueno tíos, buenas tardes o buenas noches. En el vídeo de hoy siento que tenga las mismas pintas que en el vídeo de la semana anterior, pero sinceramente me ha gustado mucho este maquillaje. Esta ropa es que este vestido me encanta, es del año pasado, o sea que no creo que se encuentre, pero bueno, es de Estradivario, es que Estradivario es la polla. En fin, que me gustaba mucho como estaba, como para esperar a grabar este vídeo otro día, así que he dicho bueno pues lo grabó hoy y punto. Y si te gusta el maquillaje y quieres saber con qué lo he hecho, no he hecho tutorial pero sí he explicado qué sombra he utilizado en el vídeo anterior esto. Pues he querido aprovechar para recomendar una tienda local, que con esto de la cuarentena han sufrido mucho las tiendas locales, he pedido varias veces. De hecho hice también un sorteo con ellos por Instagram, súper guay, de dos coleteros y también participé con ellos en un reto que han hecho durante la cuarentena. Son de Sevilla obviamente y son una pareja de conocidos que hacen productos textiles, ¿vale? Con telas personalizadas y temáticas súper chulas. Si te gusta el mundo friki está bastante guay porque además si en su catálogo no tienen una tela le puedes pedir a ver si pueden encontrar de la temática que quieras y se le ocurran bastante la verdad. Así que me apetecía mucho pues hablar de ella porque el segundo pedido que hice fue bastante hermoso. Vamos a empezar. Me decidí a hacer el pedido como tal porque yo tenía muchas ganas de una riñonera. Entonces pues le pedí las telas, vi una que me flipó, esta. Las riñoneras tienen obviamente lo que sería el cinturón y después tienen el bolsillo bastante amplio la verdad. Con una cremallera que también me parece bastante, bastante amplia. Y con el fondo negro. No sé si el fondo se puede personalizar, yo imagino que no, pero vamos, tampoco me parece lo más importante. Obviamente la tela me encanta. Me gustan mucho los juegos de plataforma y yo creo que Mario es el rey de este tipo de juegos. Así que me pareció una tela perfecta para la riñonera. Además tiene muchos colores, creo que pega mucho con todo, con todo el estilo de camisetas y vaqueros que es lo que yo suelo llevar para el tipo de ocasiones en las que me pondría esto. Eso era lo principal que yo quería, pero en Instagram vi una tela que me enamoró completamente y ponía tela limitada. Y habían pasado muchos meses, así que esa tela ya no iba a estar. Pero yo de todas formas les pregunté. Aparte de que tengan mucha confianza, yo creo que son bastante, bastante cercanos. Y me buscaron si tenían tela restante o si tenían algún producto hecho y tenían esta maravilla. Es un marca páginas, ¿vale? A mí meses atrás no me habría llamado tanta atención, pero justo antes de la cuarentena me compré unos cuantos libros y además también tengo otros aquí en el piso. Así que me ha venido muy bien porque de hace tanto tiempo que no leía el libro como tal, pues no tenía marca páginas. Tiene aquí la telita para poder marcar sin que sea muy llamativo, pero después el marca páginas es precioso. Me encanta, es que es una belleza. Y entonces ya le dije que me lo reservasen para cuando hiciese como tal el pedido. Ya le tenía en carga la riñonera y esto. Y unos días después me comentó que había encontrado entre las cosas que tenía hecha otro producto de esta tela de la becha. Y yo le dije, pues mira niño, pues para mí un neceser. El neceser es el tamaño medio, tienen varios tamaños, uno que es muy chiquitito como si fuese un menedero. Este medio y otro que es gigante. Paula tiene uno de los gigantes, me lo ha enseñado y es muy gigante. Yo tengo alguno de ese tipo, entonces el que me interesaba es este. Ya estaba hecho y viene con el interior plastificado que para el neceser de maquillaje pues me parece la bomba. Para bikinis, que yo no utilizo bikinis que sean muy grandes, en plan que tengan copa y relleno y demás. Lo utilizo bastante básico, así que aquí me caben perfecto y con la plastificación, genial. Súper bien y se limpiará, genial. Y bueno, pues no me pude resistir porque como sabía que era limitada, es que no iba a tener otra oportunidad. Así que pues le dije que sí, que me la diese, que para mí es preciosa, me encanta. Por último me mandó otra cosita más. Yo imagino que esto no estaría hecho, sino que tendrían el resto de la tela. Y me hizo un llavero, que ya lo tengo con las llaves de mi casa. Que voy a decir, es que esta tela me gusta un montón. Los llaveritos son súper básicos, pero me gusta porque yo he tenido algunos más de este estilo. Bueno, no de este estilo que está enganchado, sí como que tiene un tornillito y ahora viene el muñeco, después se me termina rompiendo. Entonces prefiero este tipo de llaveros. Ah, por cierto, algo que se me está pasando completamente es que todo venía en plástico, ¿vale? Yo lo recogí en mano con la seguridad pertinente de mascarillas, guantes y saludos de codo. Y me comentó que habían desinfectado las bolsas antes de meter los productos. Todo venía en otra bolsa también, ¿vale? Que también habían tenido el cuidado, pero ya digo, cada uno de los productos pues venía en sus bolsas individuales. Yo estas bolsas las voy a guardar en la maleta porque vienen muy bien para los viajes en vuelo, por ejemplo. Teniendo en cuenta todo esto, el último producto con el que ya dije, venga, vale, te lo encargo y ya, ya está. Y ya hacemos el pedido porque es que... Se me va todo el sueldo con las cosas maravillosas que tenéis. Fueron los coleteros. En el lanzamiento de los coleteros yo me quedé loca, me enteré en uno de los directos que hicieron del concurso Potter. Le pedí las telas, me las enseñó todas, dos telas para coleteros. Después Paula me dijo que también iba a pedir coleteros y me pedí otro con ella. Esto ha sido locura, pero es que son muy monos. Yo los coleteros los utilizo un montón, como dos veces a la semana mínimo. Y me parece que está muy bien para dar un punto extra y no simplemente el coletero negro que es el que a mí me agarra de verdad el pelo, sino que después me doy dos vueltas de estos y son maravillosos. Los dos primeros que me elegí fueron estos dos. Este fue de cajón porque en la foto se ve un poquito más verde, es celeste. Es que depende de la luz. Ahora mismo yo lo veo un poquito más verde, por ejemplo, que en cámara. En cámara lo veo más azul. La verdad es que me enamoró el fondo y que fuesen perritos pues me gustó, la verdad, perritos. Están unos cuantos... Es que no sé si están todos, pero hay mucho, mucho, mucho de los perros de Disney. Y pensé que con el pelo iba a quedar genial y no pude resistir. Y me pedí el de Harry Potter. Yo quería algo de la tela de Harry Potter desde hace bastante tiempo, pero no veía el qué. El estuche está muy chulo, es muy chiquitito, pero tengo varios. Entonces no me terminaba de convencer, pero ya con el coletero dije, mira, pues ya está. Porque va a hacer contraste. No es que resalte, pero sí que creo que con el pelo me hace bastante contraste. Aunque tiene colores llamativos, pero me parece un coletero muy neutro. Entonces creo que lo puedo utilizar muchas veces. Un coletero de este también estaría súper guay. Pero claro, como lo pedí para la riñonera, no me quería yo repetir demasiado. Y con Paula me pedí uno que me había quedado un poco con las ganas. Y bueno, pues al final, pues cayó. Porque si no recuerdo mal, estos coleteros tienen el precio de 3€. Pero en abril, que fue cuando los lanzaron, hicieron una promoción de 2x5. Entonces, pues te costaban 50 centímetros más baratos. Así que decidí cogerme los dos. Y con Paula, pues también me cogí otro. Que es esta maravilla. Gris. O sea, esto es que resalta un montón. Tiene el toque rojo, pero no es demasiado llamativo. Entonces sí que me parece súper, súper, súper neutro. Y que me lo puedo poner muchísimo. Yo creo que aquí me falta uno beige. Entonces, si tú me estás viendo Rubén o Lorena, hace uno beige que yo lo compro. Quiero hacer maquillajes inspirados en estos coleteros porque ya lo hice con el primer producto que compré en la tienda. Lo he dejado para el final, pero en realidad fue el primer producto que me llamó la atención. Fue una felpa de... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No me va a salir. Come coco. Súper chula. Y el maquillaje me gustó un montón. Y gustó un montón. Me dijiste alguna de vosotras que os había gustado mucho los colores y las combinaciones. Y es que quedó súper chulo. Mi problema con la felpa por la que no me he pedido más y he decidido pedir coletero. Es que el coletero se ajusta muchísimo, es mucho más versátil. Y la felpa, dependiendo del tamaño de tu cabeza, te puede quedar mejor o peor. Yo tengo un cabezón. Entonces yo no puedo estar muchas horas con esa felpa. Me la he puesto varias veces, pero es lo mejor voy al trabajo y cuando son las una y media por ahí ya me la tengo que quitar. Porque me aprieta. A mí es que me pasa con todo. Pocas veces me veréis con cosas, con diademas, con sombreros, porque prácticamente todo me aprieta. Así que no le doy tanto, tanto uso. Pero a estos sí. Quizás a los pañuelos le daría más, pero la verdad es que no me he comprado mucho. Me he comprado pañuelos, pero con coleteros. O sea, yo cuando lo tengo suelto es como viva. Pero cuando me lo tengo que recoger es cuando más decoraciones me pongo en el pelo. Eso es todo. Como comento, es una tienda local, una tienda chiquitita que empezó hace relativamente poco. Es de Sevilla, pero hacen envíos. Y tengo una relación muy buena con ellos. Me parecen muy buenas personas. Y no sé, estoy muy feliz haciendo las compras con ellos. Son productos que tienen algo especial. No es simplemente un neceser o una riñonera como puedo tener otra. Sino que, para el momento friki, no todas las telas son friki, ¿vale? Tienen telas de lunares, de esos topitos, de juréguer que rayas. Tienen telas normales por si te gustan ese tipo de productos. Pero a mí, personalmente, me parece que cuando más merece la pena es para algo un poco más personalizado. Esto era todo. Espero que te haya gustado. Que si es así, que por favor lo compartas. Que le dejas like, que me comentes cuál es el producto que más te ha gustado. O si has bicheado la página y te llama algo la atención, por favor, cuéntamelo. Que nos vemos el próximo domingo. Que tengas muy, muy buena semana. Un besote.